Por supuesto que sí. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque yo creo que se calienta demasiada silla en España y que la productividad no es una cuestión de estar horas sentado. La rentabilidad tiene que ir por otro lado. Hay gente que necesita estar ocho horas o diez en su puesto de trabajo y hay otros que menos porque el rendimiento es mucho mayor. O sea que no creo que haya que estar calentando silla permanentemente. ¿Cómo crees que van a recibir esto los empresarios? ¿Creen que es que pondrán trabas a trabajar menos y cobrar lo mismo? Bueno, al final el empresario busca su rédito y su plusvalía, es lógico. Pero yo creo que al final, si no, de los tiempos van a tener que ir cambiando. O sea que es una evolución que no se puede parar. Igualarnos así a países europeos que trabajan menos horas y sin embargo son más productivos. ¿Qué pasa en España? Sí, bueno, a ver, se está luchando porque el viernes no se trabaje. El primer avance fue que el viernes por la tarde ya muchas empresas no trabajan o conciliar y demás. Así que yo creo que al final sí, mirar Europa y un poco replicar el modelo que no está reñido con la rentabilidad empresarial ni con la cuenta de resultados a final de año. ¿En lugar de 40? Bueno, factible como factible es. Simplemente que si trabajamos menos no podemos ganar más. Y no queremos ganar más, pero lo que queremos es vender más. O sea, yo creo que lo que habría que hacer es poner las mismas horas o incluso más y sobre todo dar más facilidad a los que no tienen trabajo. O sea, que no vas a bajarla y menos cobrando lo mismo. Exacto. Pues es que sería inviable si te pones en... Uno trabaja por cuenta ajena, pero si te pones en el modo del empresario, usted me dirá, ¿cómo trabajando menos una persona va a ser más productiva? Como digamos que justifican un poco esto, es que en España no somos tan productivos trabajando muchas horas porque se pierde mucho tiempo. Hay mucha cultura de presencialidad, de estar sentado en la silla aunque no se trabaje. ¿Cómo ves? Yo creo que desde pandemia, desde que se inventó entre comillas el teletrabajo, yo creo que hay muchas empresas, le han venido muy bien y a otras muy mal. Por ejemplo, en mi sector el teletrabajo sería inviable porque es el mundo del vino, de la bodega y no... Es más presencial.